Bueno, vamos a ver con ese temita que dice Porque yo sufro, yo me borracho por ella Por ella, aquí no hay botella, la latita nomás Por la latita me borracho Suelta la número 4 maestro Así Achachachay Por ella La bandida ¿Dónde están las bandidas? ¡Ahí! ¡Ahí! La gente de Enrico Cajaniegua ¡Síguelo, síguelo! Porque yo sufro, yo me borracho y yo no borracho Por ella, por ella ¡Sí la única mujer, la que calma mi espelar! Por ella, por ella Mi negra, je pesa, me llora, me llora, me llora ¡Ahí, por eso que te necesito solo! ¡Oh, señorita, necesita la angla! ¡Sí la única mujer, la que calma mi espelar! Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por la botella ¡Sí! ¡Así! La gente de la carretera central ¡Pintarte! Ñaña, chosica, santanita ¡Seres así! La familia Orihuela No se dice nada Solita se toma ¡Eso! ¡Rico, compadre! Porque yo sobró, me borracho Y yo no borracho ¡Por ella, por ella! ¡Es la única mujer, la que calma mi espelar! ¡Por ella, por ella! Mi negra, je pesa, me llora, me llora, me llora ¡Ah, por eso que te necesito solo! ¡Oh, señorita, necesita la angla! ¡Es la única mujer, la que calma mi espelar! ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella ¡Cante, cante para cámaras! Esto se va a ver a nivel mundial ¡Sí! ¡Saluden al Perú! ¡Eso! ¡Apunta para allá! ¡Así! ¡Rico, costar! ¡La gente de Montreal, canadá! ¡Así, sí, sí! ¡Carabahíos! ¡Solo por ella, solo por ella! ¡Solo por ella, solo por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Solo por ella, por la latita! ¡Solo por ella, solo por ella! ¡Ay, por ella, por ella, por ella! ¡Solo por ella, deje voté! ¡Solo por ella, deje voté! Gracias por ver el video